Así es que, hoy en esta noche un saludo para toda la banda poblana, pregunta, hay poblanos en este lugar, que griten los poblanos, sí señor, vamos a bailar, un tema que acabamos de estrenar, en donde lo acabamos de estrenar, en la Tropicun 92.9 FM de México, Distrito Federal, un tema que le gusta a Freddy González, un tema que vamos a dedicar a su humanita y holandita González, un tema que vamos a dedicar para todas aquellas mujeres que la verdad se merecen un Oscar, un Oscar por su actuación en el papel protagónico del novio o la novia de nosotros, nos vamos, el tema se llama. Ay que sabor, toda banda la pista de baile, toda banda la pista de baile, hoy, vámonos. La escuchas por primera vez, hoy, aquí, un estreno en el Chicago y Miloís. Ay, 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 ay Una novela en nuestra vida siempre fue Una novela en nuestra vida siempre fue Y si estuviste en mis ternuras comprende Ya no me extrañas tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón te voló Yo como actor fui un vendejo Yo como actriz me llamó Marguerri Me fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí En tu papel fuiste única Hoy no más Hoy no solamente Te habló El perdedor Fui yo Porque aún te amo Sabes una cosa mi amor Por fingir que me amabas Te mereces el Oscar Para Rey Colombia Todo el abrazo de San Luis Conocio Echale Echale La gente de San José de San Juan Patroncito ¿Qué pasó papi? Escucha mis tambores Que suenan los tambores Que suenan los tambores Que suenan los tambores Escuchas Escuchas Escucha mis tambores Escucha mis tambores Escucha mis tambores Para toda la raza de San Juan Para toda la raza de San Juan Traigo una pena Traigo un dolor Quiero un dolor Quiero un dolor Con el dolor Todo el mundo de San Francisco Catequete Contubia Familia Sosa Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón Mi corazón Lloraba de dolor Escuchala Yo como actor Fui un pendejo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Saludos para el sonido mecánico Y... Oye... Oye... En tu papel Ahí es al Sayayin Le chicamo Yo solamente Le aplaudo El perdedor Y el perdedor Fui yo Fui yo Porque tú me amas Porque... Porque aún te amo Sabes una cosa En la chica En la chica Lo peor de todo es que... Aún... Aún... Aún te amo Patroncito ¿Qué pasó para ti? Escucha mis tambores Que suelen los tambores Alexander DJ Ahora Y la amiga Lucy Cumbia Dance Saludos Lucy Ahora Una novela tan romántica y tan cruel Una novela tan romántica y tan sol Con mis lágrimas que hacer Para el sonido Impacto Más no me extraña Mi destino así es Yo como actor Fui un vendedor Yo como actriz Me llamo el chilano Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí Para el sonido DJ Para el sonido DJ Ángel En tu papel Fuiste única Y ese carnalito masazo Pueblita la bella Todo el perdedor Fui yo Fui yo Porque aún te amo Vamos a bailar Vamos a bailar Que paso papi Escucha mis tambores Que suelen los tambores Ahora Para el sonido DJ Para el sonido DJ Dance El sonido Vamos a bailar Y vamos a chocar señores Y a cuatro dólares Para el sonido DJ Una novela tan romántica y tan cruel Una novela tan romántica y tan cruel Que descrita con mis lágrimas que hacer Más no me extrañas Mi destino así es Yo como actor Fui un pendejo Yo como actriz Lo máximo Así son todas las mujeres Artísticas de cine Yo como actriz Yo como actriz Yo como actriz En tu papel Fuiste única Yo solamente Yo solamente Yo solamente Toda la banda Ritualera Ritual de Cabo De amor Fui yo Porque aún te amo Grupo Cumbia Dance